Hola, ¿cómo estás? Soy tu amigo Roberto Díaz de León Ávila y soy autor de 101 razones para triunfar, una obra que habla de actitud y de superación personal. Todos los días, todas las personas nos ponemos múltiples pretextos que convertimos en obstáculos para no hacer las cosas, para no actuar. ¿Cuáles son tus pretextos? ¿Cuáles son las oraciones que obstaculizan tu actuar todos los días? Me cuesta trabajo levantarme, me cuesta trabajo ser directivo, me cuesta trabajo memorizar, estudiar, leer, muchas cosas. En esta obra yo te respondo de manera práctica cómo sí hacer las cosas, porque fíjate que en esta parte del mundo donde hoy muchas personas decimos que no se puede, al otro lado del planeta siempre habrá una persona que sí pueda hacer eso que hoy tú no pudiste hacer. Así es que te recomiendo ampliamente mi obra y demuéstrate y demuéstrale a la vida que aunque a veces nos pongan mil y un situaciones para llorar, tú demuéstrale que tienes mil razones para sonreír. Te recomiendo ampliamente mi obra. Saludos.